Y Coco va a hacer algo, que es lo más colorido de este programa, el día de hoy, porque estamos todos como... Sí, Coco, ponéle color. Así que Coco va a hacer esta maravilla, mirá. Claro que sí, buenas tardes. El saltito de hoy es pequeño, porque hoy me duele un poco el... La humedad, para el que tiene quilombo en la espalda, me entiende, la humedad es fatal, eh. Vamos a hacer girar el tocadisco dulce, no gira, yo pensé que giraba un poco más, pero... Sí, no, sí, está trabado con una frutilla. Se trabó, ahí está. Verá, verá. ¿Qué es esto que gira acá como loco? ¿Qué es esto? ¿Qué? Una torta. Una torta, una torta mousse de frutilla. ¿Por qué? Porque la frutilla está en su mejor momento, en la cresta de la ola. Igual que vos, Coco. Igual que vos. Yo no tanto, chicos, ya estoy más en declive. Vamos a cortar un poquito, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Estás en negadencia? Estoy al límite. Siempre arriba, siempre terraza. Ya entraste en la edad en la que te duele algo y sabés si va a llover, es buenísimo. Sí, vos, terrible. Te levantás a la mañana y decís, hay sol, llueve, ya sabés. Te pronostica. Qué mala, Nicolás, ¿eh? Tiene razón. Sí, qué pena. ¿Vos trae una porción o no? Sí, queremos ver eso. Sí, sí. ¿Y vos le echás la salsa? Ay, de hecho, sí. Tengo la punta medio caída. Ay, no. Tengo la punta floja. Pero eso es porque tiene gelatina. Qué malo. Acá es terrible, ¿eh? Te dañan siempre que pueden, te dañan. Chicos, mírame, miren lo que es esto. Chicos. Mirá qué lindo, chicos. Ay, Dios. ¿Cómo lo sintieron? ¿Bien? ¿Quién era eso que quería probar? Yo quiero probar. Salud, contanos qué sentís. La nona quiere probar, chicos. La nona. Si está aireado. Si la nona quiere probar. La gente que nos vio ayer y mandó muchos mensajes por lo de los churros, por un lado. Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Jime? ¿Estás buena? No, no, no. Sí, sí, sí. No es tan como café. Es exclusiva de este programa y de este canal. ¡Vamos! Solamente. Te digo una cosa. Esto es como dormir con Brad Pitt en este momento que está grande, pero está para darle. ¿Cómo? Está a punto caramelo. Está a punto caramelo. ¿Estamos cosificando Brad Pitt? ¿Punto Brad Pitt es esto? Es una cosa de loco. Que inauguramos acá. A punto Brad Pitt. Me encantó. Te digo una cosa. Me como una porción a la noche en el hotelito este y pienso que estoy durmiendo con Brad Pitt. Mañana vengo. Abrazo a... Lo logré, lo logré entonces. Llegué. Tremendo. Probá la voz porque te digo... Sí, sí, sí. A ver si sentís que es como acotarse con Brad Pitt. Claro, bueno, él también puede. Yo no sé si imagino lo mismo, pero... Bueno, yo... A ver, vos probá. A ver, vos probá. A ver, igual le gusta la fiesta. Él es como más gente. No, no, abuela. No. Vos querés que te quedé a visita atrás de cámara. Esto está espectacular. Sí, esto es como más de una persona a la vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, chicos. Ya está, ya está. No pasó nada. Chicos, me voy para allá porque esto ya se desmadró. Ahí hay mucha gente en ese lugar. Me descuento acá. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy... Marianela, 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 Marianela. Marianela, Marianela, Marianela. Mirá esto. Mirá lo que es esta yasca. Mirá lo que es esta yasca impresionante. Un cacho de rosca. Se armó la rosca. Se armó la rosca. ¿Dónde está? Sí, allá. El otro pela. Tu papá. Ahí está, tu papi. Chicos, no saben lo que es esto. Es una cosa muy rara, muy loca. Son cosas que yo pienso a la noche y mando. Sí. Y de repente me encuentro con esto que en un ratito lo vamos a hacer y se van a dar cuenta que es algo raro, pero está bueno. A ver. De estos chorizitos de masa que están como flotando en el aceite... ¿Qué es eso? Se van a hacer estos rollos que adentro... Voy al medio, ¿eh? ¿Al medio? Sí. ¿Viste cuando dicen te parto al medio? Acá. No. Bueno. Acá, voy acá, ¿eh? Voy al medio, chicos. Voy al medio. Ahí está. Corta al medio. Mirá. ¿A dónde voy? ¿Allá o acá? Levanto. ¿Dónde levanto? ¿A papi levanto? Chicos, mirá. Le levanto a papi. Uy, qué bien, chicos. Mirá lo que es esto. ¡No! Es como una cosa rara. Es lindo. Son como una especie de... A mí me gusta eso, ¿eh? Es un sicus. Todos horchoris que se unen en el medio y adentro está relleno. Este sí es veggie. ¡Vamos! Con quesito y verduras adentro. Tiene como una reminiscencia medio árabe, gime eso. Sí, sí, sí. Es como medio árabe, medio raro. Es el laberinto de Borges. Sí. Buena, me gusta. Que te perdés. Chicos, esto está buenísimo. Lo vas a hacer con cualquier verdura en casa. Toma, Pela. ¿Querés probarlo vos? Toma, pruébalo. Pruébalo. Vos que sos el Martí Ortegi de acá. No. Así que en un ratito lo vamos a hacer. Vamos a arrancar con el señor Coquillo. Para allá, ¿eh? Bueno, muy bien. Y vamos a arrancar con... Estaba tomando agua, perdón. Vamos a arrancar. Miren que es como la casa de uno. Ustedes van a arrancar ahí como... Bueno, vamos a hacer esta torta mousse de frutilla. La frutilla está en el mejor momento. Igual, un beso a la gente de Coronda. Porque me enteré que como está lloviendo como loco, se empezó como a inundar un poco todo el terreno. Y se jodieron varias plantaciones de frutilla. Un beso grande. Dedicamos esta receta a toda la gente que se le está inundando. Y podemos hablar de lo poco solidarios que son los conductores en días de lluvia que no nos dejan pasar a los peatones. Gracias. ¿Por qué? Hoy estoy enojado. Así que habla de los conductores de televisión a este chico. No, no, no. De los conductores de auto. Que no te dejan pasar. Está todo lloviendo, inundado. Y no te dejan pasar, loco. Es verdad. Te tiran el charco encima todo el agua. Te tiran el charco encima. No, no, chicos. Es verdad. Más solidarios. Es verdad. ¿Ahí lo ves? ¿Ahí lo ves? ¿Lo ves, pa? Ahí está. Uy, mirá lo que se siente. Medio litro de agua. Así que te digo que estoy como difícil para hablar. ¿Estás retuteando? Sí, mal. Entonces, frutillas, mejor momento. Este es el momento de hacer esta receta. Guardatela. Te puede servir para las fiestas. En diciembre hay frutilla. Ya no es la misma calidad. Pero hay frutilla. Vas a encontrar frutilla. 50 frutillas todo el año. Bueno. Todas estas recetas que te decimos que son para Navidad. ¿Por qué en Navidad no venimos y pasamos todas las que decimos que son para Navidad? Ah, me voy. Estamos haciendo mejores momentos. Para mí es un planazo. Claro. Me voy a abrirlo, chico y vuelvo. ¿Existe la cocina de vuelo? No jueguen con fuego. No jueguen con fuego. ¿Querés hacer la noche buena en vivo? ¿Qué querés hacer? No, ya en vivo no te vengo. No, no. Bueno, pavita. ¿Qué tenemos acá? Galletitas. Galletitas de vainilla. ¿Te gustan de vainilla? De coco. De coco van perfecto. ¿Te gustan de chocolate? ¿Por qué no? No, de chocolate también van muy bien. Las procesadas no las voy a explicar porque lo explicamos 501.999,3 veces. Pero alguien lo va a preguntar, Coco. Se procesan, se procesan y se muelen casi a polvo. Bien. Y le vas a poner una cosa que a mí me gusta mucho que es nueces. Yo le pongo nueces picadas o procesadas. ¿No le querés poner ninguna fruto seco? Ninguna fruto seco. ¿Ningún fruto seco? Ningún problema, Mabel. No le pongas. Pero a mí me gusta. Siempre que pongas el fruto seco, ponémelo tostado. Bien. Muy buen dato. Y el fruto seco, compro la cantidad que necesito, no compro 5 kilos. ¿Por qué? Porque en general se pone rancio. Igual nadie compra 5 kilos de frutos rojos ahora. No, es verdad, es verdad. Pero a veces ves el maní barato, por ejemplo, y compras mucho maní. Si vas a comprar mucho maní, por ejemplo, yo prefiero que lo tengas en la ladera. ¿Por qué? Porque todos estos frutos secos tienen un aceite esencial que se descompone, se pone rancio enseguida, Fabi. Otra cosa que me pasó últimamente con los frutos secos... ¿Qué te está pasando? Abrí el cajón y me salían maripositas, polillitas. Se me apolillaron. ¿Posta? ¿Polilla del fruto seco? ¿Qué se lo compraste a un mago? Sí, sí, y tenían gusanitos, gusanitos de la... Sí, a mucha gente, que lo digan. No, no tanto, ¿eh? Del año pasado, el pan dulce del año pasado. Para mí, me lo... No. Pará, ¿eso lo encontraste en la casa esa de 1810 o en dónde? No, para mí me lo vendieron a gusanados, te digo. Que no te vendan el fruto seco a gusanados. No, por Dios. Cambio el proveedor. Pero de verdad, mucha gente le debe pasar. Mucha gente diga si no se le abusaron a gusanados. Que no mande mensaje. Si no se le abusaron, que vuelva el código QR. Arroba a escuelas de cocina. Entonces. Fruto seco. No tenés nuez, maní. Pero acuérdate, siempre tostadito. Le va a dar como un saborcito, ¿viste? Sí. Y acá le vamos a poner también piel de limón, ralladura de limón. Qué lindo esto que estás haciendo. Limón y frutilla es un matrimonio muy lindo, chicos. Sí, sí, sí. Que hay que probar en la vida, siempre. Yo voy a probar otro matrimonio en algún momento. El que prueba en la vida después tiene sabiduría, conocimiento, sapiencia. Siempre. No, no voy a probar. El que no se anima a probar, queda en la mitad del camino. Claro. No, no, igual yo otro matrimonio no pruebo. No, no, hablaba de frutilla y... Ay, no, no. Sí, claro. El matrimonio, claro. Chorici y morcillas, por ejemplo. Chorici y morcillas es el matrimonio. Limón, entonces, para esta base. Galletitas, nueces. ¿Es otro matrimonio? Hay uno conocido, pero también es Marta, que es la galletita que termina con esia y otra yita. No la puedo decir, chicos. ¿Ese es un matrimonio? Es un matrimonio. Ah, no acabo de enterar. Claro. Bueno, querés venir a hablar. Ah, puede ser. Pero estoy escuchándolo acá, la fresca y batata puede ser. Fresca y batata. ¿Cuál decís, Flor? Que se dulce, que se dulce, que se dulce. Y tu matrimonio, ¿vas a probar otro también, Flor? ¿Vas a ver qué momento? ¿Querés probar otro matrimonio? Claro, sí. Estamos hablando gastronómicamente, chicos. Bueno, la milanesa y el huevo frito. La milanesa y el huevo frito, ¿vas? La milanesa y el huevo frito, ¿vas? La milanesa y el huevo frito. También, también. Sí. ¿Por qué no? Sí, el limón y el milanesa con filio. Es un matrimonio. En la serie que está viendo Coco, explican por qué se dice a caballo. Sí, es verdad. ¿En nada? Bueno, no me acuerdo, sí. Se dice porque supuestamente es el gaucho arriba del caballo y son los testículos, perdón, pero lo que es. Qué mal educado. Se dice así porque viene de esa época. Mirá vos. Mal, mal. Va a estar comiendo con Mirta, Brandoni. ¿En serio? Mirá. Que yo. ¿Qué va a comer? No se puede decir, ¿no? No se puede decir que va a comer. No, no podemos. Surprise. Bueno, mirá, acá lo que hicimos, tenemos un molde. Este molde es bastante grandote. Me parece que es grande. Este molde tiene como 30 centímetros de diámetro. Podés utilizar uno más chico, de 26 a 28, con paredes más altas. Esperen porque me molesta un poco tener las manos en migas. Pregunta. Viste que es fácil lo del tema de la galletita. Sí, es fácil. Sí, ya sé, pero viste que a veces pasa que no llega a ser la consistencia deseada y después cuando cortás la torta te desmigaja toda o te queda... Es raro, viste que te... Bueno, el cascote, te cuento. Acá tenés dos opciones. Si lo vas a tirar en el horno para darle más consistencia, dale 10 minutos en un horno medio. Si no querés prender el horno, no pasa nada, porque en las proporciones que yo te di, te va a quedar bien. Además de que no es una tarta, sino que solo es base, no tiene borde. Ah, genial. Solo es la parte de abajo. ¿Se entendió o no? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Pero si fueras a darle bordes, como dice Jime, está bueno que le des unos minutos de horno y que le pongas, por ejemplo, un poco de azúcar extra, que ya lo hemos explicado. Y a veces aquí en este programa, de la mano de Mariana Corbetta, aquí le mandamos un beso. Un beso que está en Disney. Que se está chapando al pato. Sí, total. Acá tenemos una tira de acetato. Esto es optativo. ¿Se ve? Si no la tenés, no te preocupes. Podrías ponerle papel film antes de empezar con toda la movida y poner la base de galletitas encima. Podrías ponerle papel manteca en los bordes. También sirve y suma. Perfecto, muy bien. Dejamos esto por un lado. Y vamos al relleno. No te pierdas, por favor, en casa. No, no. Vamos con esto. Y si te perdés en tu casa, estás en el horno. No, 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 por las dudas. Porque no quiero que la gente después dice que no se entiende las recetas. Hasta ahora se entiende todo, ¿no? Todo, sí. Está clarito. Estamos reordenados. Bueno, ¿qué tenemos acá? Leche condensada. Cómo me gusta la leche condensada, ¿eh? Muchísimo. Espectacular. Tiene una cantidad de azúcar importante, pero es rica y te salva. Es como una lata, ¿vendría a ser? Bien, esto es bien. Gracias, Jimena. Esto es una lata de leche condensada. Bien. Hay países donde no se consigue la leche condensada. ¿En serio? ¿Cuál? No sé, pero alguien me escribió hace poco. No, no, peren, peren, porque me escribió hace poco. Alguien me escribió hace poco. No sé cómo se hace azúcar con... No, sí, es azúcar, leche, pero se deja como evaporar y cocinar. Como si fuera una especie de antes dulce de leche. Un paso antes eso. Claro, es un paso antes que el dulce de leche. ¿Qué tenemos acá? Queso crema, chicos, queso crema. Yo siento que le tengo que poner rallodera de limón. Sentílo, sentílo. Bueno. Si lo sentís, no sé. Si querés poner rallodera de naranja, ponele. Pero para mí la que va acá es el limón. Bien. Bajo la lluvia, así no salgas corriendo. Tenés frutilla, tenés naranja, ya es un montón. Hacelo con naranja. Con naranja también puede quedar bien, ¿eh? Claro que sí. ¿Qué hacemos? Vamos a mezclar. Yo mezclo con un batidor de mano. Queso crema, un queso crema firme. ¿Eh? De lo más firmes que consigas. Ya saben cuál estamos hablando, ¿no? Sí, Coco. No, bueno, el que tiene el nombre del país. De la ciudad o del país. Nórdico, del país nórdico. Bueno, de la ciudad es un poco salado. De la ciudad es un montón. Noruega, tira. De la ciudad carística. ¿Qué son? Noruega, no conozco. Bueno, ahí va. Cerquita, cerquita. ¿Qué pasa con esto? Acá vos podés utilizar, no lo dije, podías utilizar otra fruta. Por ejemplo, el otro día vi que un mango sale 800 pesos. Bueno. No, por eso lo aclaré, no es tan caro. Una palta vale 900, así que imagínate. Con un mango podés hacer esta receta y come toda una cantidad de gente. Y si no tenés un mango, está jodido. Ahí no sé qué decirte. Pero, ¿qué otra fruta podríamos utilizar? Durazno, por ejemplo. Durazno de lata procesado. ¿Por qué no? Escurridito, bien escurridito. Bien escurridito. Pelón. Pelón, sí. No llegamos todavía a la fruta de carozo. Estamos ahí casi. Sí, todavía. Se está haciendo desear todo eso. ¿Qué más llevamos acá? Entonces, leche condensada con queso crema. Crema, una buena crema con cantidad de materia grasa, la que dice para batir, por favor. Bien. Y un poco de azúcar impalpable. Sí, ¿qué hago? No sé. Ah, porque ella lo tiene ordenado en su mente. ¿Voy bien? Bien. Sí, está conectando el árbol. Perfecto. No, no, está bien, está bien. Porque capaz yo, viste, ella tiene una idea y yo hago otra. Apenas batimos la crema, chicos. Apenas. Lo bueno de esta torta es que es muy rendidora. Van a ver que, bueno, esta cantidad que se ve ahí terminada. Sí. Es con estas cantidades que tenemos acá. Viste que a veces en la tele. Que sale una torta gigante. A veces en la tele duplicamos todo. Está medio fofona por la temperatura que hay acá. No, pero igual te digo una cosa. Aguanta, ¿eh? Me gusta así y no esas que son gelatinosas, que es como una especie de una gelatina horrible. ¿Vas a acordar a la galletita gada? ¿A la galletita? ¿Galletita? A la gada, a la merengue. Ah. Tendríamos que aplicar esas galletitas. Yo las he hacer. Sí, las hicimos una vez allá en otro. ¿Las hacemos? Sí. Sí. Y Paco tiene una torta que es un bun que no la quiere largar, ¿eh? Sí, próximamente la voy a hacer, hay dos. ¿Cuál? Una famosa, inspirada en una golosina muy famosa, que son dos. Una que te empieza con T y termina con Ita. Uy, Dios, ¿cómo estamos? Sí, sí. Y otra que te empieza con R y termina con Odecia. Bueno, fíjate tú, ¿eh? Crema a este punto, ¿eh? Que yo le llamo medio punto, ni tres cuartos de punto. Cae un poco, ¿eh? Cuando la levanto cae un poquito, ¿sí? Listo. No la toco más. Tenemos todo esto. ¿Qué nos falta? La frutilla, obviamente. Bien. De la cantidad de frutilla que dice, reservate una parte y la picás chiquitita, chiquitita, como esta que está acá. Bien. Para que les enchufar el chirimbol, ok. Ahí está. El chirimbol. Sí. Y le vamos a poner un poco de jugo de limón, ¿sí? Ponele. Y siempre le hace bien a la frutilla. Evita que se oxide y le levanta el sabor. Por otro lado, que no me quiero olvidar, acá tenemos dos sobres de gelatina sin sabor, que son 14 gramos, ¿ok? Bien. ¡Wow! Qué enderezados que están todos, ¿eh? Sí. No está ninguno estapaveando atrás de cámara. Y porque está buena la receta. Bueno. Sí. Agua, chicos. Agua que son 70 centímetros cúbicos. Agua fría, ¿no? Para desodorar primero. Bien. Agua. Entonces, si tenés un microondas, pipi, 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 pipi. Lo que no tenemos es que se lo va a llevar y ya vuelve. ¿Más phantom sos ahora? Arturito. Pero para que se entienda, chicos, ¿eh? Y ya está. Igual el agua fría, ¿qué le llamás el agua fría? ¿De la heladera o de la canilla? No, puede ser de la canilla, pero no caliente, Nicolás. Ah, ok. Temperatura ambiente puede ser, ¿eh? Depende de donde vivas. Si vivís en Tartagal, capaz que el agua a temperatura ambiente es 30 grados. Sí. Claro. Si vivís en Ushuaia, es que no es menor. No, si vivís en Brunson, ¿sabés qué? Te sale bajo cero el agua. Por eso. Bueno, hacemos... ¿Qué frío está haciendo, chicos? Sí. La verdad. Es verdad, lo de la corriente del niño es verdad. No, y en el sur está nevando como en pleno invierno. Sí, le da un montón. Las cataratas desbordadas. Un saludo a la gente de Misiones, que es un lío gárbaro todo lo que está pasando, chicos. Las tuvieron que cerrar. Las tuvieron que cerrar. Ahora las pueden abrir de vuelta. Miren lo que hicimos. Procesamos una parte de las frutillas y se va acá adentro. ¿Cómo qué cantidad? ¿300 gramos más o menos? 300 gramos. ¿Cómo la sentís bien, eh? ¿La tenés clara con las cantidades? Sí. Porque calcula la cantidad con lo que vio, ¿entendés? La siente acá, la tiene acá. Bien pocha, ¿eh? Yo te veo y te digo... No, vamos a ver. Medio kilo, 300 gramos, 250. Y sí, obvio. Mirá cómo atajamos dos. Se veía una. No, chicos, pero ¿por qué piensan eso? No entiendo. ¿Nos acostumbraste vos? De los 300 de frutillas, 350 más menos, 200, 150, vas a procesarlos con limón. Una parte lo picamos en cubitos, si querés, para sentir una textura, ¿eh? A mí me gusta que haya alguna cosita. Un tropezón. Una aventurilla en la boca, una textura. Ah, mira, está la aventurilla. Y sí, porque si no es todo como procesado, como papilla de bebé. Es verdad. Voy a venir acá, Tomás, ¿eh? Sí. Querido director. Bien. Vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a mezclar. Vamos a estar trabajando para la tele. Sí, vamos a hacer. Mirá qué lindo color. Y nos falta solo la crema, es lo último. Y la gelatina sin sabor, ¿eh? Bien. Sí, sí, perfecto. En 10 minutos te baila un malambo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué hacemos con la gelatina? Nos da siempre terror la gelatina, de que no se hagan como... Si hay mucho cambio de temperatura, para vos, que son muy gelatinosos. Si hay cambio de temperatura y pongo la gelatina muy caliente en algo muy frío, se hace como un fideo de gelatina... Asqueroso. ...inmundo. Inarreglable y la mercadería no está como para tirarla. ¿Qué hacemos entonces? Equiparamos densidades, ¿eh? Muy bien. Y temperatura. De lo posible con una cuchara, no con una espátula. Claro, la tenés al lado igual, pa, ¿eh? La tenés acá. Igual la tenías al lado. Ahí está. Sí, así, chicos. Ahí está, miren qué lindo, ya está. Pare de sufrir. Sí. Pi, 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 pi. Revuelvo, revuelvo, revuelvo. Sin miedo y con alegría. Se terminó el problema de la gelatina, chicos. Igual está bueno decir que por ahí saquen un rato antes las frutillas de la heladera, saquen un rato antes el queso crema. El tono esté tan frío. Claro, exacto. ¿Qué nos falta acomodar? Las cremas, chicos. Sí, las ideas, no, está difícil, Paco, eso, no creo que... Sí, también, ¿eh? Hay cosas que me molesta acomodar la ropa, por ejemplo. Uh, ah, sí, sí, sí. Lavar ropa es molesto, pero lo hace lavar ropa. Ahora, sacarla de ahí, meterla en la entender, doblarla, plancharla. ¿Qué, vos la planchas? Es mucho la oro. No, no, yo no plancho nada. Viste que vengo todo arrugado acá, pero... Sí, sí, la verdad que no. No, viste que igual ahora hay camisas que no se planchan. Es suerte, que son... Sí, bien lo diseñadores. No, las fibras no se se va a ver. Bien los diseñadores que hicieron eso, chicos. Gracias. Sí, chicos. Bueno, ¿vieron qué fácil es esta charla de planchado y de lavado? Ya está, ¿eh? Paco, pregunta. Sí, pregunte. Si no quiero usar gelatina o no tengo, ¿puedo hacerme amigo del freezer en este caso? Podrías, y en ese caso le quitamos el torta mousse y le ponemos torta helada. ¿Qué te parece? Me sirve. No es mala, no es mala. No es mala. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Y ahora vamos a hacer algo muy lindo. ¿Qué querés, cortar? ¿Me ayudás a cortar a la mitad? Sí, sí, cómo no, querido. Vamos a hacer una enfrentada así, tú, 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 para que cuando vos desmoldes tu torta, tenga eso tan lindo, tú, 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 ¿viste? Eso es, eso mismo. La característica marcada de Cine Chica. Nuestros amigos pelatrones siempre tienen tan buenas cámaras y hacen todo, ¿eh? Son gorros de elfo. Sí. Ahí va, ahí va, ¿eh? Agacho la cabeza y me tiró. Esto, por ejemplo, si vos tenés que llevarlo a la casa de un familiar, todos a punto de salir y ahí la sacás de la heladera, ¿eh? Ah, bien. Se saco la torta y después se van cambiando. Uy, ya estamos en esa época donde empiezan los grupos de WhatsApp familiares. ¿Qué llevo a vos? ¿Qué llevo yo? No, y viste que le dice, hagan todos pis antes de salir, porque viste que siempre hay alguno que va al baño antes, estás esperando en el auto con un calor y decís, se me derrite todo, dale, hermano. Qué molesto, qué molesto es ir a la ruta y que te digan, che, necesito ir al baño, me tenés que frenar, qué molesto que es. Yo, yo, yo soy aguantadora, ¿no? Soy aguantadora. ¿Pero a dónde va a reunirte? ¿A la quiaca? No, bueno. En la ruta en general hablamos, en un viaje. Yo voy a 25 de mayo, son 200 kilómetros. Ah, claro. Y Tomás te maten todo el viaje. Ruta con camiones, ¿no? Como ruta. Y bueno, en algún momento por ahí pega la pichona y decís, bueno, vamos viendo. ¿La vemos a Jime en el costadito? Me ha pasado igual. ¿Y te piden fotos todo o no? ¿En el baño? No, no, intentaría que no me enganchen con la pichona en el costadito. ¿Qué haces acá, Jime? Claro, ¡ay! Me pegó. Che, acá necesitamos media, ¿eh? Y estamos, terminamos. Sí, qué sorteo. Ahora vamos a encarar esto, la rellenada de esto. Mirá qué bien que quedó. Uy, te corté como para hacer cinco tortas, bueno. Vamos para adentro con esto, ¿les parece? Sí, sí. Dale, pocho. Bueno, ¿qué pasa con esto? Va a ir a la heladera. ¿Cuánto tiempo va a ir a la heladera, es la pregunta? ¿Cuánto? Dos semanas. Tres horas por lo menos, chicos. Tres horas, ¿eh? Tres horas mínimos. Si no hay ansiedad de un día para el otro, siempre la gelatina trabaja mejor. Pero con tres horas... No es para cala, no es para cala esta torta. No, no, si hay ansiedad, nos tomamos... Bueno, nos podés arrancar un mediodía para la noche. Nos quedamos tranquilos. Nos tomamos un pilo. Esto es para disfrutar, chicos. Si estamos apurados, nos hacemos unas frutillitas con crema. Sí. Claro. No, lo digo por las dudas, porque este es un momento de disfrute para el que cocina. Sí, total. Vamos a la heladera con esto y va a quedar como ese que se ve aquí. Que ya está desmoldado porque son buenos acá. Me quieren, me cuidan. Sí. Uy, está bien frío esto, tocalo, mirá. A ver. Bien, bien frío. Sí, helado. Bueno. Ah, no, no era torta helada. Acá a Lu le hice una decoración muy prolija porque Lu es una persona muy prolija. Vamos, Lu. Yo no sé si voy a llegar a hacer ese espiral, pero... Yo voy a correr acá. Me vengo para acá, ¿eh? Se me ocurrió una cosa muy linda, chicos. A ver. No sé cuánto tiempo tengo, pero... ¿Querés que te la vaya dando vuelta? Vos sosténmela, ¿qué quiero hacer? Tiki, tiki. Ah, y si arrancás el espiral es de adentro hacia afuera, ¿no? O no, preferíste que... No, no, dale así, dale. Vos dale como quieras. Bueno, vos sosténmela, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿qué hace? Lío voy a hacer. Hay que tratar de presionar menos. ¿Volvé, Corbetta? Te extrañamos. Se está chapando a bufi ahora. Ahí. Mandó saludos, Corbetta. Hoy hablé con ella, ¿eh? ¿Dónde estás? Te jugamos. Va muy bien, va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Dale, Coco. No sé si va muy bien, chicos. Sí. Sí, sí, va muy bien. Hacé un poquitito más en el aire para que quede más en el chico. Yo no soy un chico de manga, ¿vieron? ¿Querés que te termine algo? Sí, termine algo. Yo no soy un chico de manga. Yo todo te lo cuchareo, mi pastelería. Mirá. En Coco Café no vas a ver tortas con manga. Claro. Es un estilo, chicos. Ahí va. Cuando no llegaste con la tarea al colegio y te la termina tu compañero. Nunca llegaba con la tarea, Nicolás. La diste en la tecla, te digo. Ah, ¿nunca llegaste con la tarea? No, siempre me ayudaba a todo el mundo. Mis hermanos. Me llevaba carpetas a marzo. Era bastante desastroso. Quedó lindo igual. Sí, quedó muy lindo. Che, quedó muy lindo. Ahí hay unas con... Con putututop. Pónele, pónele, pónele. Yo te veo muy a fondo vos. Bueno. Así, mirá. A mí me gusta merengar un poquito por arriba para hacerlo más descontracturado. Me gusta, me gusta. ¿Qué más? Le voy a poner a ese también. ¿Qué les parece? Dale, sí, sí, sí. No te enojes, Lu, ¿eh? Sentilo, sentilo. Sí, sí. Porque para mí el merengue roto y la frutilla son cosas lindas, ¿vieron? Muy bien, me gusta. Son cosas lindas. Ahí va. Bien. Qué lindo esto, ¿eh? Bueno, te sigo tirando arriba. Ah, pero está nevada esa torta, ¿eh? Sí, sí, sí. Está nevada. Ahí está. Che, ¿quieren que vayamos a la receta? ¿Qué les parece? Dale, pucho. Torta mousse de frutillas de la mano de Coco Carreño. Vas a necesitar para la base 250 gramos de galletitas de vainilla, 120 gramos de manteca derretida, una cucharada de nueces o almendras tostadas, ralladura de un limón, para el relleno una lata de leche condensada, un pote grande de queso crema, 250 centímetros cúbicos de crema de leche batida a medio punto, 150 gramos de azúcar impalpable, jugo de medio limón, si tenés un limón entero no pasa nada, 300 gramos de frutillas, dos sobres de gelatina sin sabor y para decorar, merenguitos rotos, frutillas, más salsa de frutillas y una manga espectacular. Manga también, ¿eh? Claro. Bien, vamos a hacer una cortada, ¿eh? A ver, Coco, ¿qué les parece? ¿Y si? ¿Le quedamos tan cubiertos porque acá no lo vamos a... Si usted puede, limpia el cuchillo por lo menos en las primeras veces. Ah, bien, bien. Si es posible. ¿Para qué? Para que quede más limpio el corte cuando vos lo sacás después, ¿viste? Claro, si no le queda como arrastradito. ¿Querés algo, no? Acá. ¿Sos generoso con las porciones? Eso te sirve, por lo tanto. Sí, me sirve. Por las dudas. Ahí va, va, ¿eh? Siempre la punta la toma medio para abajo, ¿viste? Ahí. No, pero ahí va, ¿eh? Salud. Va, mirá. Sí, sí. Bien, bien. Muy bien. Aterrizó justo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Se come cualquier cosa igual. A ver, ella comió y chavo, no me hagas de más plástico. Sí, sí, dijo, bueno, ya cortaron la mía y ahora me voy a dar los juegos artificiales, dijo, y no brindó con la familia, no hizo nada. Con el paco. Gracias, gracias por compartir. Viste que siempre hay un familiar que no, que no brinda, no, nada y hace la suya. Suerte. Está espectacular. La que se agarra el más grande, ¿viste? Sí, sí, sí. Siempre hay, ¿no? Bien. Adelante, mi valiente. Ahí va, ¿eh? Pero vemos acá los dos. Tomá. Si a vos te gusta más fortachona de la gelatina, ponéle medio sobre más. Pero tenés la... Te puede quedar medio rebotín. Ah, medio... Medio, viste... Viscolástica. Malvavisco, sí. Medio viscolástica. Rebotín y rebotán por ahí. Chicos, mirá, pero esto... Qué bien, ¿cómo se siente la frutilla, eh? ¿Se siente? Se destaca sin lugar a dudas. No, no, una cosa riquísima esto, eh. Vení, pela, vení, probá. Vení, pela. Hay que tirarle salsa. Tirar una salsa, Nico, vení, pela. Muy bien. Esta para el pela. Mmm, esta la aterrizó medio acoté, pero va. Sí, sí, la mía. Es un manjar tónico. ¿A vos, Nicolás, estás vegetariano? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Yo no pruebo porque tiene gelatina. Pero si comes huevo. Come huevo. Sí, pero la gelatina es otra cosa. No, la gelatina es... Es de origen animal. Sí. Pero bueno, para la gente que quiere hacerla y sin ponerle gelatina, lo puede hacer. ¿Cómo está, pela? No, a ver, a ver. Tremenda. Tremenda, chico. ¿Está buena? Tremenda. Mi cara que te quedó frutillí. Ay, parta. Queda bien. Se deja, ¿no? Se deja, che. Bueno, muy bien. ¡Bravo, Coco! ¡El aplauso para ustedes! 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 ¡El aplauso para ustedes finales! ¡Impecable! ¡Impresionante! ¡La vamos a ver! Tomá bolas, toma pro esta que después se vino allá. ¡Chicos! Nos fuimos, ¿eh? ¡Chicos!